Mmm... Engajes al oficio. Te pones moreno por las noches. Exactamente. ¿Nunca os pasa o qué? Que de repente... Estéis en otro horario totalmente alterno. De repente dices... Joder. Pues me apetece una paella de repente. Jj. Anoche. Por el día en la cueva del lobo. Por la noche en la cueva del perro. Jajaja. Lobo, lit. Me vi media hora un vídeo de Breakpoint. Y vi una mecánica que literal dije... Ah, bueno. Me lo compro. Del lobezno. Es que, Will. Te explico lo que pasó anoche, ¿vale? Estábamos tranquilísimos. ¿Vale? Pero tranquilísimos. Haciendo nuestras mierdas. Y de repente... Me mira y me dice... Quiero hacer un directo. Pero súper convencido. Quiero hacer un directo. Yo... A esa afirmación no pude decirle que no. ¿Cuál de ellos era? El... Yo... El que dejé sentado en el... En la silla. Casi todo el tiempo. Claro. A mí... A mí me dices... Quiero hacer directo, Hugo. Quizás estás potenciando un talento. Sí, sí, sí. Total. Pero totalmente, ¿eh? Yo le dije... Tú... Adelante. El que jugó en media hora con Vidion. Ese mismo. Ese mismo. Exacto. Hostia. Cuando nos dimos cuenta de que no estaba puesto. Claro. Era un directo totalmente... Yo... Yo personalmente sentí una invasión total. Le encontró... Le costó encontrar la camp. Es que... El pobre... El pobre estaba... Estaba más perdido el pobre. Estaba más perdido el pobre. Cago en Dios. Claro. Alguien que no ha hecho directo en su puta vida... No, ahora está encima de la Play. Esto está sobre tres libros. Claro, claro. Hostia, pero qué risa, tío. ¿Qué hay que hacer? Os encargaréis de dar apoyo en la operación vigilante. ¿Apoyo? Conozco a este tipo. No le toquéis los cojones o os hará comer vuestros propios híganos. Te paso con él. Vale. Se ve y se escucha todo de puta madre, ¿verdad? Me alegro. No, Matt. Matt Woodall habla. ¿Me recibes? Matt Woodall. Le recibo alto y claro. He llegado al país y mi equipo habitual. Y según nuestra amiga, conocéis bien el vecindario. Usted díganos qué necesita y délo por hecho. Necesito que alguien me cubra las espaldas. Os avisaré cuando esté en posición. Recibido. Este no es el momento para jugar a los vaqueros. Ir con cuidado. Y no dejéis cadáveres y no os doy permiso. ¿Entendido? Entendido. Una operación sigilosa. Vale. Gangle corto. Parece que nos toca ser los matones de Sam Fisher. Vale. Pues lo que estaba diciendo. Un colega que curraba para Paladin 9 Security trabajó con Fisher durante un secuestro con rescate en Sudamérica. De hecho, de hecho, Estelian fue exactamente así. El tío... Recuerda que eso es otro Tom Clancy's. Todos los Tom Clancy's están exactamente en la misma... El mismo universo. Todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Según él, era un tipo duro. Fiable como nadie. Pero no es alguien a quien invitarías a cenar con la familia. Supongo que su vida no ha sido fácil. Bueno, ¿qué ibas a decir? Perdió a sus padres cuando era un crío. Pues, a ver. Lo que estaba diciendo. Para que te hagas la idea, cuando terminamos el directo, que el tío se había ido. O sea, perros, había ido ya. Ya no estaba. Luego nos pusimos a ver una película. Y... Murió en mi sofá. Murió en mi sofá. ¿Lo enterrasteis ya? No, estoy haciendo a que me acere un poco, porque eso en verdad puedo hacer alitas de... ¿Sabes? Quiero decir... Veinte... Veinte minutos, tú. Veinte minutos que tardé en despertarlo. ¿Qué hago, en Dios? Y alguien simuló la muerte de su hija. Le han disparado, apuñalado, torturado. Pero el cabrón sigue en pie. Parece Rasputín. ¿Esto qué es? ¿Quién chingados eres tú? Traemos un mensaje. Deja de hacer negocios con el cártel. No tengo ni idea de qué mierda me están hablando. Corta el rollo. Sabemos que le suministras precursores a Santa Blanca. Y queremos que pares. Mire, esta empresa mantiene libertad viva. Si Santa Blanca no consigue lo que quiere, nos matarán. No puedo hacerlo, ¿me entienden? Vale. A ver si lo entiendes tú. Si no dejas de abastecer al cártel, nos cargaremos las torres. ¡Chínganse, pinches gringos! Veo al jefe de la refinería. A ver qué nos cuenta. Este tío es más terco que el general MacArthur. Parece que vamos a tener que hacerlo por las malas. Preparaos, nos vamos a las torres de perforación. Todavía estoy en shock. Es que ya te digo. O sea, la historia fue exactamente esa. La historia fue un... Quiero hacer esto. A mí me dices, quiero hacer esto. Yo personalmente digo, vale. Vamos a hacerlo. Hola, ¿qué tal? Joder, pues... Pues imaginaos lo gracioso que fue para mí. ¿Sabes? Allá vamos, gente. Y lo que renta... Y lo que renta ahora un directito. Esto es Radio Santa Blanca. Aquí DJ Perico con un narcoaviso. Por si no se habían dado cuenta, este rincón de tu línea últimamente está algo más violento. Y los chismes apuntan a que todos estos tiros y puñaladas y explosiones son culpa de los pinches gringos. Al entrar y ver a otra persona y dije, ya está, la han hackeado. Hasta la casa le romp... Me hackearon hasta la casa, gente. Hola, Pobla. Y le hackearon hasta la casa, ¿no? Con joder. Yo me pregunté si le han pinchado y empezado este tiros. Mira si era un croma de set-up. Total, ¿eh? En verdad, en verdad soy una inteligencia artificial de esas. Estaba mirando detrás del pavo para ver si eras tú. Y de repente entran otros dos. Pero después le di modo abuelo y tranquilísimo. ¿De verdad era latino? Sí, sí, sí. O sea, es latino de verdad, coño. Las Naciones Unidas la prohibieron. Los estadounidenses llevan décadas quemándola. Y nuestro gobierno ha intentado... Entramos en el mercado de la bruja. El mercado de las brujas. Aquí viene la gente a comprar amuletos de la buena suerte. Pociones amorosas y hasta maldiciones para sus enemigos. ¿En serio? Atentos. Si la información es correcta... Se nota por cómo conduces que eres una inteligencia artificial. ...en un sitio como este. Sí. Sea lo que sea, no es nada bueno, créeme. Ya veo a Jensen. Cogedlo vivo. Atrás. Soy científico. Las manos. Enséñamelas ahora mismo. Putos fascistas, no tenéis derechos. Soy un ciudadano estadounidense. Quédate ahí. Pon las manos en la nuca. No me obligues a repetirlo. ¿Ah, sí? ¿O qué? Mierda, Jensen se nos escapa. El lugar teniente se escapa. Hijo de puta, 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 hijo de puta. Vierta. ¡Alejate de mí, psicópata de mierda! ¡Oh, hey! Disparando al enemigo. ¡Puenta madre! ¡Méntale en la verga todos estos pups! ¡Pásenlo! Mierda. Los han pillado. ¡Volta, digas! ¡Ah! ¡Quita el medio, coño! A ver, Marcus Que nos podemos llevar bien todavía ¡Coño! ¿Está claro? Ahora cállate y tira ¡Venga, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Lobot! Oye, 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 oye ¿Qué está pasando ahí? ¿A quién hay que pegar? ¿A quién le pegamos? No, en las piernas, no Entra delicadamente, por favor Gracias ¡Mierda, un francocirador! ¡Ay, Dios! ¡No me vas! ¡No os follo! ¡Ay, Dios, Dios! ¡A whoo котороеidade no dejes estén! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ey, no! ¡Uf! 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 Total, eh. ¡Mierda! ¡Se acercan tropas de la unidad! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Abrid fuego! ¡Escate! ¡Es el vato! ¡Escate! ¡Entendido! ¿Qué coño es esto? No podéis arrestar a alguien por ir a un mercado, joder. Cállate, Jensen. Lo sabemos todo sobre ti y el cártel. Me agradaría mucho enterarme de la historia, por favor. No es un coche anfibio, ¿ya? ¿Me he dado cuenta? ¡Ahora qué potra, eh! Sólo bien. No fui con corte a otro hotel, sólo para usted. Atención, volvamos al trabajo. Hay algo que no entiendo. Eres un científico, ¿no? ¿Qué coño hacías en un sitio como el Mercado de la Bruja? Fabricar cocaína es algo más que usar disolventes y catalizadores. Al menos yo no lo hago así. Les compro los polvos a los brujos para acelerar el proceso y mejorar el resultado. ¿Sí? ¿Como cuáles? Como los de mandarte a la mierda. Es información confidencial. Si queréis mi receta secreta, a poquinar. ¡Atrás! ¡Soy científico! ¡Franco tirador! ¡Franco! ¿No podéis hacer esto, me oís? No tenéis jurisdicción legal aquí y aunque la tuvierais, soy estadounidense con un visado de trabajo legal. Estás facilitando la fabricación de una sustancia ilegal. Una sustancia ilegal que proporcione ingresos a una banda de violadores y asesinos. No es mi problema. No apunto a nadie con una pistola. No obligo a nadie a tomar drogas. Todos decidimos. En eso consiste la libertad individual. Me parece bien. Llévatelo y disparale en la cabeza. ¡Eh! ¿Qué coño? Tienes razón, Marcus. No tenemos jurisdicción legal en Bolivia. Así que voy a ejercer mi libertad individual y pedirle aquí a mi colega que te vuele los putos... ¡Espera! ¿Tienes algo que decir? Escuchad, ¿no podríamos... alcanzar algún tipo de acuerdo? Por supuesto. Me dices lo que quiero saber y no te meto una bala en ese cráneo de sociópata. ¡Joder! Vale. Vale. Os diré lo que queréis saber. Ha funcionado. Solo pido eso. El cártel. Bolivia tiene cosas legales. Amén. 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 Hace al yayo y a la gringa para que produjeran más y afirmaban que hacían lo que podían. Al parecer no había sido claro del todo. La vida de este hombre estaba en tus manos. Y esto es lo que hiciste. No puedo seguir con esto. Deja que me vaya a casa, por favor. Buen provecho. Juro ante Dios que nunca le contaré a nadie lo ocurrido. Yo a veces pienso que no me tomas en serio. La próxima vez te enseñaré lo serio que puedo ser. No daré más opiniones al respecto porque me banean. Lo peor es que sí. Estoy poniendo una cosa, por favor. Un respeto. Vale, ya está. Ay. No, pero... O sea, ayer me hizo mucha gracia todo lo que tal. No discrimino a otros países, pero... Eso es como el... No soy racista, pero... Preparaos. Fuego. Para la polla. Preparad. Pues no disparéis. Claro. So, así es. ¿Qué estoy combatiendo? ¿Contra quién? Iniciando ataque Agachado Se acerca el suelo Un helicóptero Cuantas enemigas en posición para mandar ataques Hay un tío que va a entrenar unidad y el cartel Avisamos que los revuertos ya vienen en camino Una de las helias que destruyan al enemigo Franco tirador ha cubierto El Franco tirador nos está apuntando Piñarla, tío Pregunta técnica que te puedo contestar en directo O pregunta técnica que te tengo que contestar en privado Matarme Gracias Si te lo puedo contestar en el directo Simplemente mandamelo por aquí Y te lo contesto Tampoco tengo mucho problema Vale, esto aquí Hay chances de que nos Ah, tramita Vale Yo técnicamente Puedo Puedo mover una zona O otra Yo técnicamente puedo hacer algo Mierda 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 Enemigos en posición vulnerable Mantengan su posición para abrir fuego A todas las unidades Comiencen el ataque Hola Paula Voy a disparar Mierda Cierta, cojones Granada, granada Granada, cuidado Tu puta madre Mi consulta es Si puedo pedirle a alguien de confianza Que salve todo junto Puedo Puedo hacer el amago Puedo intentarlo, sí O sea, no sé si se aceptará todo Porque Estamos hablando de que es Literalmente Muchas zonas Totalmente distintas Y totalmente alejadas Una de las otras Va Tu puta madre Verde Vale Voy a intentar otra cosa Pero Escúchame Escúchame El QR Está en el mapa nuevo La cantera La La he pasado Al mapa nuevo Realmente En el mapa antiguo Solo está Tu base Solo O sea En el mapa antiguo Solo está Tu base Claro Claro La cantera Yo La La fui La fui moviendo Cuando Cuando supe Que Lo iban a A borrar ya Y ya Y ya Claro Al final Ten en cuenta Que yo hice la cantera Aposta en el mapa antiguo Porque Que la cantera se elimine Me daba igual De hecho Ahora La cantera Que estoy haciendo Ahora es Consorter En plan Mierda Tenemos compañía Veo a un objetivo Que lleva sus fusiles Lo siento amigo Pero necesito este coche Sal Vámonos Continúan sin mí Buenos días hermano Soy el yaño Todos me conocen Desde hace tiempo Y muchos estuvieron A mi lado Cuando luché Por la legalización Y el reconocimiento De nuestra sagrada Plata de Món Estamos bien Todo bien Las Naciones Unidas La prohibieron Los estadounidenses Llevan décadas El paso está prohibido Esta es una zona militar El paso está prohibido ¿Cómo cree que vaya a acabar esta guerra? De hecho La La cantera La nueva cantera Es el El 100% Que me regalaste ¿Sabes? No tengo la cabeza Yo como Como para estar aquí Me estoy dando cuenta Ahora Hostia Matarme No te preocupes Aguanta Ya llego Salí de ahí Cualquier lado Un arco tirador A cubierto En verdad En verdad